Hazlo a tu manera, como te salga del alma, como te plazca, como te dé la gana. Sí, hay otra manera de estudiar un ciclo oficial, la tuya. Descubre tu FP a medida de CSUR, nuestra oferta de ciclos online en la que tú eliges cómo lo haces y por cuánto. Básica, estándar o premium. Elige la modalidad que más sea darte a ti. CSUR, hazte pro.